Bueno gente, estamos aquí Bueno gente, estamos aquí en un nuevo video Saben que es la presentación Perdón, les sabía mucho que iban a reaccionar A unos cuantos de nuestros videos antiguos Pero por desgracia no Pero en vez de eso nos vamos a meter a un desafío clásico Pues para que sepan algunas cuantas cosas que tenemos Esta es una cuenta que tiene mi primo Tiene casi ya todas las cosas De hecho hasta tiene el nuevo de... ¿Cuál sería? Bueno gente, estamos aquí Y esto es la cuenta de mi primo Obviamente es por unos cuantos partidos Si me dices al audio Pues me va a ayudar Si me dices de comentar Y mi primo le va a dar un montón de mis amigos Aparte Espero que tengas Dos más perros Pero Dos semanas más bien En el mismo canal llamado El de este Nuevo clan Por favor El nuevo clan llamado Los Primos MX El Noticias Lo que va a ser es el mío Y el programa que va a ser De hecho no Ya haremos el más AMX Después está El otro ¡Suscríbete! De hecho no 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 Vamos a dar un cortico en esta baraja. Esta baraja carga muy rápido la verdad. Me gusta. No se que el monstruo. Y con coetos. El monstruo la verdad es que mide mucho pues para el monstruo. Y gracias a todos los monstruos que quieren sacar. Entonces pueden ver por aquí. Y algunos los perros. Pero vamos a intentar chingarnos a la torre, la de la derecha, con todo que hay que, y a nosotros nos vamos a tener de más de colectivo. Ok, intentaremos detener a nuestros caballeros y llegar a tocar la torre con el caballero y con las arteras, que es como nuestro semitanque. Y vamos a intentar arquear a estas arteras. Y vamos a intentar arquear a las arteras. Muy bien, las arteras tienen la oportunidad. Muy bien, hay una cadena de arteras. Ok, eso es la fuerza. ¡No se desvió, no se desvió! ¡No se desvió, no se desvió! No se desvió, no se desvió. No se desvió. Me voy a decir que tiene el papel del nivel 9 y hasta reglas de torneo. Y el continuamos de esta dura batalla para poder... ¡Ya! A ver, que me hace mejor. Ok, después nos traemos el papel del nivel 10. Y tal vez llegamos al fin de otro directo. Todo desde mi computadora. Y por favor, vamos a intentar superar todas las arteras. Ahora, vamos a tener los caballeros. Pero creo que con los billones se van a enfocar más en las arteras. Que ya no se desvió. Y que ya tienen los caballeros. Y que ya tienen los caballeros. Muy bien, lo bueno es, es que están enfocando a los caballeros. Aquí vamos en el texto. Aquí vamos en el texto. Ahora, vamos a impotar este. Que ya tenemos los caballeros que tienen los caballeros. Y vamos a pintar los caballeros. Vamos a poner los 3D cuando estaremos en los 5D. tenemos el tronco en el sur tenemos el tronco, tenemos el tronco en el tronco, tenemos el tronco, tenemos un asistible de encima tenemos el asistible que se puede hacer en raya tenemos el 3 el 6 el 8 tenemos un mortero de 2.0 ahora ya ponemos un caballero ahí tenemos el 3.99 esta bajando muy rápido si tienes que pintar tenemos la parte de abajoalla tenemos el 4.0, tenemos que cuidarlo el 3.0, tenemos que cuidarlo tomemos un 3.0, tenemos que cuidarlo son 3.0, tenemos que cuidarlo Y se acomode a comer de este pelo bueno No Uy, apenitas, apenitas Se quedó, se quedó estuvo bien Para... o sea, con esta baraja me acomode muy bien Pero la verdad la baraja que tengo Era nuestra oportunidad Muy bien, ahora crearemos la baraja MX Muy bien, vamos a intentar Cuatro de mi primo que les gusten y cuatro de estos Incluirán menos una legendaria para cada quien Una o dos Para tener esa esquina Dos legendarias, una épica y una especial Muy bien Va a ser una de cada una Común, especial, épica y legendaria Ah, sí, me encanta Que me gusta Y si la común se va a quedar Con una deない, con una dekarga Y las que salpitas Un día hay que Sería la música Le falta la Q me encanta porque hay una y que ya ahora lo voy a hacer y después de eso me he quedado esperame podría ponerle leñador pero es que no me dio ya para de llegar a la otra cosa me falta una lucha en este caso en este caso en este caso yo si esta lleno esta lleno le saco de sufrir ok y por el horno de 4 y 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